pero no se la dejaron allí. Gran taco de Flavio Cabrera se viene, milagre, logrito, 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 gol, 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 gol. Gol de Maldonado, una gran corrida, el taco estupendo allí de Flavio Cabrera para habilitar la corrida de milagre, que fue en función de ofensiva. llegó a la raya de fondo, levantó la cabeza, la mandó hacia el medio y allá apareció por el segundo palo, Eduardo, Eduardo Chocho con una gran corrida le ganó las espaldas al lateral Rodrigo Méndez y la tocó la pelota entró clasificando allá contra el vertical izquierdo del guardameta Martín Ceballos a los 43 minutos, Eduardo Chocho le da la ventaja Maldonado, Maldonado, uno, Rocha cero señor Néstor Reina más que un gol, un golazo de Super Lujas y lo dijo Román, un taco, una habilitación para Miraglia de parte de Flavio Cabrera espectacular, muy buena la corrida de Miraglia, levantó la cabeza y se la puso allí justito, porque no podía ser 10 centímetros más acá ni más allá estaban los dos marcadores centrales de la selección de Rocha que no pudieron con la velocidad de Chocho y la empujó al medio, apareció el hombre gol de Maldonado, Eduardo Chocho pone en ventaja Maldonado 1 a 0 yo me voy a quedar en Rocha con Dutur del partido el Maldonado por la entrega, por la recuperación Santiago Pérez para mí perfecto, se viene Juanchi Díaz, me parece que se va Rodrigo Pérez en esta a ver, Lucas aquí Román, se va Rodrigo Pérez ¿qué me dice, Daniel? ¿vio cómo me avisó de nuevo? sí, sí, sí cuando tenga alguna consulta voy por su consultorio perfecto, allá la tiene Durán, Durán la va tirando para Rodrigo devolvió para Chayén llegó a la raya de fondo, el centro ¡Gol! ¡Auto gol! ¡Gol! 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 de Maldonado, la corrida de Chayén Durán a la raya de fondo levantó el centro y allá Camilo Nassi la quiso sacar, la pifió y la mandó contra su propio arco señoras, señores, Maldonado no jugaba bien estaba corregado por Rocha un autogol, le da la tranquilidad al equipo de Rutia para ir a Mario Sobreros el próximo miércoles sacando dos goles de diferencia ¡Baldonado dos! Rocha cero, señor Regueira más que un gol, un golazo de Superluja ya habíamos resaltado una cantidad de jugadores y entre otros, justamente él, el lateral izquierdo lo decíamos, con un desgaste físico impresionante aparte de los cortes, llega al final y bueno, podrá haber sido autogol para mí es gol de Chayén Durán y para mí es la figura del partido, compañero perfecto, para usted fue Chayén Durán Lucas, ¿quién fue la figura para vos? Gracias. 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 Gracias.